¡Mateo! Había una vez un niño que tenía mucho miedo. Su nombre era Mateo. ¡Mateo! Vamos a descansar a la cama. La mamá de Mateo. Mateo, ya es tarde. Hay que ir a dormir. El papá de Mateo. Ya voy, papá. Ya voy, mamá. Ya me voy a descansar a mi habitación porque tengo mucho sueño y quiero dormir. Voy a dormir en mi habitación. Voy, ay, no. Cada vez es más grande mi habitación. Mamá. ¿Qué, Mateo? Mi habitación es muy grande. ¿La puedo devolver? No se devuelven las habitaciones, Mateo. Ufa. Bueno, se puede devolver la habitación. Papá. ¿Qué, Mateo? ¿Me puedo quedar despierto un poquito más de tiempo? No, Mateo. Ufa. Todo que no. Mateo. Sí, papá. No te olvides de ponerte el pijama. ¿Y dónde está mi pijama? Donde siempre, Mateo. En el ropero. En el ropero está mi pijama. Voy a descansar. Voy a dormir. Mamá. Mi osito, mamá, es de peluche. Es el osito. Sí, es mi osito. Oh. Papá. ¿Qué pasa, Mateo? Eh, 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 eh. ¿Me lees? ¿Me lees el diario? Mateo. El diario ya es viejo. A descansar. Sí. Voy a dormir. Voy a descansar solo en mi habitación. Voy a dormir. Voy a... Ma... Mamá. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Me lees otro cuento? Ya te leí muchos cuentos, Mateo. No tenemos más cuentos para leer. ¿Y si vamos a la biblioteca? Mañana, Mateo, mañana. Todo mañana, todo mañana. ¡Papá! ¿Qué pasa, Mateo, ahora? Eh, 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 ¿puedo ir con vos? Mateo, a descansar. Ya es tarde. Mañana tenés que ir a la biblioteca. Sí, mañana voy a ir con mamá a la biblioteca. Voy a dormir, voy a descansar. Ay, espera. Mamá, ¿qué pasa, Mateo? Te quiero mucho. Yo también. Eh, papá. ¿Qué pasa, Mateo? Te quiero mucho. Yo también. Ay, sí, los quiero mucho los dos. Voy a dormir, voy a descansar. En mi habitación, aquí solo, está el ropero. Voy a descansar con mi osito. Sí, osi, osi, osi. Ey, estoy escuchando un poco, un ruido un poco extraño. Yo ese ruido no lo, no lo conozco. Me parece que es un ruido que, que, que... Ay. Es el monstruo de ropero. No lo quiero ver. Uy, no lo quiero ver. No lo quiero ver. No lo quiero ver. El monstruo que vive en la oscuridad del ropero. Sí, mejor me voy a acostar, me voy a ponerse la mente en mis medias. Son mis calcetines que huelen, huelen terrible. No, ¿sabes qué? Mejor, mejor no me voy a poner las medias para dormir. Mejor me voy a acostar a dormir así. Oh, oh, osito, ¿a vos también te da miedo? Al osito también le da miedo. Abrázame fuerte, osito. Sí, vamos a intentar descansar, osito. Sí, a mí también me da mucho, pero mucho miedo. Osito, buenas noches, osito. y como todas las noches Mateo se quedó dormido con mucho miedo él le tenía miedo a la oscuridad porque en la oscuridad viven los monstruos le tenía miedo a los ruedos fuertes porque los ruedos fuertes te hacen agujeros en las orejas